Mi madre siempre me dice No hay tiempo para jugar Solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar No hay tiempo para creer No hay tiempo para jugar Solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar Los hombres toca nada Los hombres toca el violín Los hombres hago danza y los jueves Algo que no me gusta a mí No les toca nada Los hombres toca el violín Los hombres hago danza y los jueves Algo que no me gusta a mí No hay tiempo para reír, no hay tiempo para jugar, solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar. No hay tiempo para reír, no hay tiempo para jugar, solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar. No hay tiempo de baguero, ni para tocarme la nariz, no puedo tumbarme por ahí, ¿dónde el tiempo estará? No hay tiempo de baguero, ni para tocarme la nariz, no puedo tumbarme por ahí, tiempo, tiempo, ¿dónde el tiempo estará? No hay tiempo para reír, no hay tiempo para jugar, solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar. No hay tiempo para reír, no hay tiempo para jugar, solo hay tiempo, tiempo, tiempo de trabajar. ¿Dónde el tiempo estará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!